En esta ocasión se ha habilitado la muestra Arpilleras, que es una producción de los talleres de máscaras y producciones latinoamericanas. Y en realidad esto viene siendo como una sucesión de muestras que van incrementándose cada jueves en la Biblioteca Juan Filiol, en el marco del Arte en la Uni y de un ciclo específico que se llama Arte entre Libros, tal es la nominación que la gente de la biblioteca le puso al ciclo y que se viene desarrollando desde el mes de marzo. La diferencia es que desde fines de octubre y todos los jueves del mes de noviembre vamos a estar incorporando una nueva muestra y el 22 de noviembre vamos a estar participando todos los actores, creadores, docentes de los espacios de formación artística del Departamento de Articultura, haciendo como una instancia de encuentro, de reconocimiento de lo desarrollado durante el año y también de reconocimiento entre los distintos actores que participan del espacio del Aula de Arte que se ha intensificado mucho en los últimos años. En este año en particular están participando unas 500 personas por semana en los distintos espacios de los talleres.